¿Cómo es que la mayoría de los líderes latinoamericanos están planteando la posibilidad de un nuevo mundo posible con soberanía y independencia se están enfermando de cáncer? En el auditorio de Corpo Andes en la ciudad de Mérida se llevó a cabo la actividad Amanecerá de Nuevo en el marco de la jornada de recolección de firmas que impulsan organizaciones sociales y diputados revolucionarios de la Asamblea Nacional para solicitar la investigación por la muerte del comandante Chávez. Efectivamente nosotros estamos haciendo una jornada en todo el estado de Mérida hemos visitado varias comunidades con la intencionalidad de llevar una actividad que hemos dado por llamar Amanecerá de Nuevo que entre otras cosas rinde un homenaje a la resistencia del pueblo chileno frente a la arremetida fascista que sufrió el 11 de septiembre de 1973 y que nos pone a reflexionar precisamente en qué es eso del fascismo cómo en Venezuela hemos tenido brotes de fascismo y cómo nosotros consideramos que parte de ese plan fascista internacional del capital transnacional en contra de nuestra revolución bolivariana tuvo y tiene en lo que nosotros consideramos el asesinato del presidente Chávez uno de sus dardos más venenosos y certeros de manera que para no seguir alucubrando como poder popular hemos tomado la iniciativa de iniciar una jornada de recolección de firmas de más de un millón de firmas en todo el país a través de organizaciones populares de consejos comunales de organizaciones de trabajadores y trabajadoras con la finalidad de pedirle a la Fiscalía General de la República que inicie una investigación penal que nos permita conocer las causas las razones de la enfermedad del fallecimiento del presidente Chávez en términos así fueron o no causas naturales las que le originaron la muerte La diputada y cantautora venezolana Chiche Manaure dirigió el evento en compañía de miembros del partido intelectuales y activadores de diferentes organizaciones sociales y políticas promoviendo a través del evento el fortalecimiento y la integración de los revolucionarios en aras de exigir la verdad con respecto a la muerte del comandante Chávez y la posibilidad de que fuera asesinado por el imperialismo norteamericano Nosotros venimos a fortalecer una jornada que había iniciado ya la diputada camarada María León María León y habían realizado esta jornada esta recolección en varias partes hemos venido sumándonos cada vez más y más organizaciones populares porque sencillamente hay un sentimiento auténtico y genuino y un sentimiento en el seno del pueblo que exige primero que está casi seguro porque lo seguro lo va a determinar la investigación pero que tiene razones para pensar que nuestro presidente fue asesinado se recoge todo ese sentimiento y se está canalizando por la vía de toda esta jornada Manos dulces del pueblo va diciendo en la oscurada de la noche general nuestros hermanos cantores que hoy lejos de la raíz vital de su tierra afinan voces guitarras y charangos lo hacen con la certeza de que allá en la profunda geografía de la patria el pueblo afina la puntería contra el cubil compañeros Sabía que me mataban pero las alas del cuerpo que resistían sin nada eran murallas de gente y de amor que batallaban eran murallas de gente y de amor que batallaban pero amanecerá de nuevo es precisamente un texto de Alí Primera en el que nosotros nos vemos reconocidos porque en este país con el liderazgo del presidente Chávez amaneció de nuevo y amaneció para un continente y nosotros sentimos que tenemos todavía un compromiso en lo concreto con el presidente Chávez con nuestro amor por Chávez que es investigar las causas de su muerte